Nos pidieron el dirigente nacional de ONAPAFA, el profesor José Guadalupe Barrios, tener este encuentro para informar él directamente a la sociedad a través de ustedes de las gestiones que hemos hecho para la regularización de los vehículos de procedencia extranjera que ya están en el país y que esos vehículos, si no se regularizan, también representan un riesgo para la sociedad en virtud de que no están debidamente identificados, que si no tienen seguro contra terceros, pues representa un riesgo para las familias y viendo que el problema de la entrada de los vehículos al país, pues es un tema de la Secretaría de Hacienda, es un tema de las aduanas, o sea, siguen pasando, no pasan por el aire, pasan por las aduanas los vehículos y ya que están aquí, representa, o sea, es un tema de carácter social, o sea, los poseedores de esos vehículos, la mayor parte es gente de escasos recursos, o sea, que no tienen la capacidad de comprar posiblemente un vehículo nuevo, pero que sí quieren ellos estar en regla, o sea, tener todos sus documentos que los acrediten como los, no solo poseedores, sino propietarios de esos vehículos, y en tal virtud es que a una petición del profesor José Guadalupe Barrios, dirigente nacional de Dona Pafa, nos pidió que planteáramos eso en el Senado, lo hicimos en su momento el senador Ernesto Rufo Apple, el senador Luis Fernando Salazar, vecino de aquí del Estado de Coahuila, y un servidor, y se presentó el punto de acuerdo, eso fue en el mes de diciembre, se tornó a las comisiones de Hacienda y de Comercio, que serán las que en su momento habrán de dictaminar si es procedente esta propuesta que hemos hecho, y nosotros no estamos pidiendo que se abran las fronteras para la entrada de vehículos, además eso está regularizado ya en el tema del Tratado de Libre Comercio, ustedes saben que año con año se va permitiendo que ingresen vehículos de cierto modelo, ahorita tengo entendido que estarán entrando 2009 aproximadamente, el 2019 se va a liberar todo el mercado, podrán entrar vehículos ya nuevos al país, pagando obviamente el impuesto respectivo, entonces lo que estamos nosotros ayudándole en la gestión a los poseedores de estos vehículos es para que vehículos que ya no se van a regresar a los Estados Unidos, y que al no regresarse, pueden representar un riesgo para las familias, es que lo que están ellos buscando es que se pueda regularizar pagando los impuestos respectivos, y después que cada vehículo pueda circular con las placas respectivas, y que no permitamos que efectivamente circulen vehículos que no tengan la identificación oficial que se requiere, en este caso que son las placas, o sea, creo que eso es para darle confianza, certidumbre a los ciudadanos, no solo a los poseedores o dueños de esos vehículos, sino desde luego a cualquier familia, a cualquier ciudadano, ese es el, esa fue.